Pero mire, precisamente por la inseguridad en Aguililla, este martes el gobernador realizó un recorrido por este municipio. Durante el mismo, un hombre quien dijo ser profesor se manifestó en la plaza principal del pueblo con cartulinas. Una de ellas con la leyenda, señor gobernador, deja la corrupción. Lo que incomodó al gobernador y reaccionó de esta manera, empujándolo. Después regresó a la camioneta en la que se trasladaba. Un funcionario aún no identificado quitó también por la fuerza las cartulinas a estos manifestantes. Algo que, como decíamos, fue videograbado, fue también compartido en redes sociales y fue sancionado por la gente. Dicen cómo un gobernador se presta a esto, a empujar a un ciudadano, caer en la provocación y además quitarles esas cartulinas.